Comprá tus packs con sobres de jugadores IF, TOTIS y demás cartas especiales garantizadas en FIFA Jackpot Toda la información en la descripción del video ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, nuevo video, la verdad, la verdad te digo Nervioso, ¿por qué? Porque los TOTS están a la vuelta de la esquina Y se acerca una temporada que realmente el año pasado creo que saqué como 50 TOTS, no recuerdo Y... menos Messi, menos Messi porque ustedes saben que Messi en mis cuentas no vino, no vino, no vino Lo que no quiere decir que en estos TOTS pueda llegar a venir, ojalá que no sea la ruleta rusa extrema que debo Y además va a haber ruleta rusas que no van a ser extremas, pero va a haber más ruleta rusa en época de TOTS Antes de comenzar les quiero recordar que en la primer línea, descripción del video Tienen un sorteo que estoy realizando junto con Nico de tu Ultimate Team por 50 dólares Para cualquier consola el ganador va a tener una tarjeta PCN o una tarjeta de Xbox Para poder canjear, comprar FIFA Pong y... Vieron los pollos Esta parte no la pongas porque siempre lo del pollo y me arroban a Dr. El Pollo Y con ese crédito vas a poder comprar o abrir sobres y tratar de buscar un TOTS Hoy hay muy buenos sobres, vamos a tener sobres de IF garantizados de estos SDC que hice Vamos a tener 3 sobres de IF garantizados Pero también, teniendo en cuenta que está el Chobi Voy a abrir sobres de 45 Se viene el primero Que me parece que algo tardó No, no Morata Escudo del Real Madrid Como que habiendo tantos Bale Benzema Ronaldo Modri Ramos Te toca Morata Que es un jugadorazo Te toca Morata Repito Que es un jugadorazo Y el profit de moneda se te va al carajo Vamos con el segundo Segundo sobre de 45.000 Te lo pido por favor y es por I need one Y camina Muy bien Metimos un IF Y ya tenemos 3 garantizados O sea que mínimo ya tenemos 4 Este no vale una chota Espero que alguno de los otros 3 que vengan valgan algo más Espero que venga Joaquin wegeando O caminando Me voy a guardar el IF y todo el resto te lo descarto Tercer sobre Ya metimos IF Bien La mochila ya me la saqué A ver I need a caminante A ver si No 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 Amigos Se vienen los TOD Recuerden si compran monedas En la descripción del video Está absolutamente toda la info Váyanse pasando monedas A medida que lo van necesitando Otro sobre Metimos IF Si Quedan 3 IF Garantizados Si Necesito un caminante Si Me gustaría que el caminante sea el IF de los IF garantizados Si Pero por ahora no O sea por ahora no Y me tengo que conformar con esto que me está tocando Que me rompe el huevo ¿Cuántos quedan de 45 ¿Cuántos quedan de 45? 5 Un caminante Necesito un caminante Camina En FIFA y corre En los sobres no En los sobres no Es increíble Es increíble Te juro que es increíble Como me como Abrís sobres Y vos sabés que no Te va a tocar nada Pero la pausa que haces Siempre te hace pensar Que te va a tocar Messi en todos los sobres Y no Te das la cabeza contra la pared Me guardo a Barclay Me guardo a Bliker A Brady Y todo esto te lo voy a descartar Un caminante Acá no te cuesta nada Y es por No te cuesta nada Que ganas de tomarme una coronita con limón Mandame Algo Un Messi O un Ronaldo Naranjita Pelo Chobi Ustedes saben que pelo Chobi Pero por ahora el Chobi No Más de 84 Para arriba Desde que salió el FIFA Es que lindo Despedirme así No vi bandera No vi bandera No vi bandera No hace falta Decir más nada con esto Dice que tengo 9 Pero voy a abrir 3 Y vos Te preguntas ¿Y los otros 6 para qué son? Los otros 6 son porque La vamos a pudrir con Cacho Así que atento A los dos canales Porque la vamos a pudrir con Cacho Equipo De la semana De cualquier semana Garantizado 84 o más Voy a abrir 3 Necesito uno que cambie Este no cambie Me gusta Me gusta Me gusta Cartita que voy a utilizar De MSO ¿Por qué no? Me gusta Me gusta Me gusta Quedan 2 Que camine No camina La que lo remini Parió ¿Ves? Esto Esto no lo querés Esto Estos jugadores Estos son los que no quiero Porque encima te dice 84 más 2 de 84 Ya me mandaste Y es por la que te remini Parió Encima ¿Sabés lo que te pasa Por la cabeza? Ya sabés que tenés Que abrir uno más Porque para grabar Con Cacho Necesitas 6 Y estoy caliente Y quiero abrir Los 7 ya A ver Último Recuerden que en la descripción Del video hay un sorteo Que estoy realizando Con Nico De Tu Ultimate Team Participen Para tener 50 dólares Para poder abrir sobres En época de Tots Último sobre Que camine Rata inmunda Que camine No camina Boludo No camina Que verga que sos Encima se ve para el horno ¿No? ¿Por qué se ve todo? Era necesario esta verga Nos vemos en el próximo video Atento Porque con Cacho Se viene algo picante Nos vemos